¿Dónde está el grupo más entusiasta? Alza en la mano. Dile a mamarucha que alza en la mano, el grupo más entusiasta. A ver, ¿quiénes son del barrio Guayas? Alza tu mano, Guayas. ¿Del barrio? ¿Quiénes son del barrio Guayas? A Tapillo. El barrio Guayas. A Tapillo. El barrio Tapillo. El barrio... A Cola, a Cola. A Cola, a Cola. A Cola, a Cola. ¿Dónde está Inalana? A Cola, a Cola. ¿Dónde está Casire? Casire. ¿Dónde está Rauripa? Le llevamos un ponchito. ¿Dónde está Rauripa? Guay, Rauripa. ¿Dónde están las chicas de Rauripa? No hay. A Cola también. Las chicas y los chicos de A Cola. A Cola. No hay A Cola, no hay Rauripa. Ay, ay, ay. ¿Dónde está el barrio? A Cola, está ahí. Solito. ¿Dónde está Cola? Levanten la mano a los de A Cola. ¿Qué barrio está? Levanten la mano a los de A Cola. ¿Dónde está el barrio cercado? El barrio cercado. ¿Dónde está el barrio cercado? Levanten la mano a los de A Cola. Marán. Marán, aquí hay una. Guayas. Guayas, Guayas. Guayas. Ya, se lo llevan a mano. O van a sentar. Ya siéntense, me van por ahí. No sé, como quieran. Ya siéntate, siéntate con ellos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? No escucho. ¿Cómo están? A ver, solo las mujeres. Un grito a las mujeres. No se escuchó. De nuevo, de nuevo. No hay pañuelo para ustedes. De nuevo, más fuerte. Las pistas violillas van a entrar. A ver, ¿dónde están los varones? Los varones, salse en la mano. Un grito a los varones. ¿No hay varones? Un grito a las mujeres. Muy bien, vamos a agradecer a las hermanas de Cáritas que, unión con la parroquia y con personas de diferentes empresas, entidades, han hecho posible para que ustedes hoy tengan un arasado. Agradecemos a las hermanas también que ha cocinado. A nuestras hermanas, a nuestras hermanas, a las hermanas, a María Susa, a... La clínica de Cáritas que, un licence, a las hermanas, a los varones, a las hermanas, o las hermanas, y a las hermanas, arco... Se agasajó por a los adultos mayores de Navidad, acá la parroquia les está agasajando, tanto los adultos mayores. Todos los adultos mayores agasajados. Muy bien, antes de comer vamos a hacer la oración. Muchos ya están comiendo, ya sé que están de hambre, vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendice señores los alimentos que vamos a comer, bendice a la familia, bendice a los que han preparado y también provee las necesidades de nosotros los pobres. Por Cristo nuestro Señor. Muy bien, ahora con alegría vamos a bailar y a cantar. Señor San José. Arriba, arriba, arriba las manos. Ey, 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 ey. Arriba, arriba, arriba. Ey, 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 ey. Todos arriba las manos. Arriba, 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 derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora la cabecita, cabecita, derecha, izquierda. vamos a tomar que se la quita con paletón hay nada más despacio nada más cómese bien ¿quieren que toque la alarma de mi olín? si ¿quieren escuchar la alarma de mi olín? si muy bien, entonces vamos ahora a escuchar la alarma de mi olín acá están agasujando a los adultos mayores gracias 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 está caliente, con cuidado con cuidado, está caliente despacio, con cuidado, porque está caliente ya pero no, no 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 es un agasajo con guaylí, con guaylí ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Mará, puta! ¡Mará! ¡Mará! ¡Mágan! 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 ¡Aquí, acá! ¡Agasajo para los adultos mayores! Por Navidad, están agasajando a todos los adultos mayores Aquí están los papitos, mamá Lucha y papá Manuel. Tomando su chocolatita. Aquí están los papitos, mamá Lucha y papá Manuel. Aquí están los papitos, mamá Lucha y papá Manuel. Aquí están las personas que están agasajando. Aquí están los papitos, mamá Lucha y papá Manuel. Aquí están los papitos. ¡Qué bueno! Aquí están los papitos. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabrielito! ¡Va a pasar una abuelita! ¿Dónde está Gabrielito? Ahí hay una abuelita en la puerta. Por favor, alguien que lo haga pasar. ¡Gabrielito! 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 ¡Viva el apálido! ¡Viva el apálido! ¡Páralo! ¡Gabrielito! ¡Viva el apálido! Bienvenidos a nuestros hermanos que recién llegan La parroquia les acoge con mucho cariño Estamos aquí con otro hermano Vamos a preguntarle que tal está el chocolate ¿Qué tal está el chocolate? Está rico, rico ¿El maricón? ¿De dónde viene usted? De Casire De Casire, una hermana de Casire Y nos dicen que el chocolate está rico Muchas gracias, yo lo he preparado Yo lo he preparado Desde las 3 de la mañana Me he quemado las pestañas en las manos Miren, miren, miren Para ustedes, para ustedes Para ustedes, para que tomen su chocolate misquimis Ahí están nuestros adultos mayores Compartiendo una rica chocolatada Organizada por la parroquia Mira al Padre Gustavo Con su boca seca Mira a su carita Doña Ana Arnaldo Padre Gustavo Mi amor de Cebano Olivia A todos los Estados Unidos Padre Gustavo Vamos a entrevistar a otro hermano Aplausos 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 Para el arte del violín Con la canción ¿Qué canción que da? ¿Qué? Guaidía Guaidía Muy bien ¿Quieren que siga tocando el arte del violín? ¡Sí! Muy bien Hablen sus pedidos Hablen sus pedidos ¿Qué música tiene? ¿El bebecito? Ahí está Adiós, cobertú No, esa no Acá está el bebecito también El bebecito de Manuel ¿Qué tal? Ahí están compartiendo Mi nombre es Cristina Wendy Compartiendo ¿Qué tal es el chocolate? Muchísimo Padre Yo lo he preparado ¿Sabías? Muchísimas gracias Padre Que Dios me bendiga ¿El panetón qué tal está? Excelente Padre Esos panetones light Son panetones integrales No engordan Solo exancha Y nos aumenta Y nos aumenta La presión arterial Los triglicéridos El colesterol Se pasa Todo nos aumenta Todo Pero por hoy Todo está producido ¿Ven? Arba y orilla Aquí estamos con otro hermano Vamos a preguntarle su nombre ¿Cómo se llaman los hermanos? Lo hizo No escucho Al corto ¡No digan Adiós Dálige del通 templates A capillo Al corto Aguario A capillo ¿Qué rico está Pıyla Qué rico Que gusto Ah Dáliv É Sí También ¿Ya también? ¿A no? A ver, una pareja, necesito una pareja, necesito una pareja, a ver, ahí está, taqui, eso, hey, hey, taqui, 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 eso, tuzu, 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 eso, estamos celebrando para que se jueguen en Navidad, hey, 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 la flor de papa, la flor de papa, eso, 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 aplausos, 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 no vengan esos aplausos, pon ustedes los aplausos, donde está el cariño de la gente, ¿Qué pasa? ¿Quieres más? Saquen, saquen los hermanos adultos, a ver, eso, sapateo, sapatito, sap, eso, mire, 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 sapatito, sapatito, viste, 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 ahí está, ahí está, ya rajó el piso, ya rajó el piso, gira, eso, 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 ¿Usted desea más? Los que quieran bailar saben a que la piso baila, agua, ah, ya, aquí te voy a hacer, eso, sacando cara por Ancaipagua, ahí está, sacando cara por Ancaipagua, ¿Quién gana? Vamos a hacer un concurso, ¿Quién gana a ver? ¿Ancaipagua o? Guayas, a ver, miren, miren, ¿quién va a ganar? ¿Ancaipagua o Guayas? A ver, vamos a darle su premio, vamos a dar, pasen, pasen, los que están en la puerta, pasen, pasen, no tengan miedo, Gabrielito, Gabrielito, adulto mayor, organizado por la parroquia de Pau, Chicos, acá hay un pausa, Pauca, recuerdo ahora, ya, Cucho, que hagan pasar a los que están en la puerta, los chicos, que hagan pasar a los que están en la puerta, por favor, Gabriel, hagan pasar a los que están en la puerta, por favor, Marán, Marán, Marán también, ¿Quién ganará? Un aplauso para Ancaipagua, un aplauso para Mirmaca, un aplauso para Marán, para Guayas, Guayas, donde está la barra de Guayas, ¡Bravo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! Se agasajó de Navidad de parte de la parroquia de Pausa, agasajado por la parroquia de Pausa. Padrecito, ahí están agasajando a los adultos mayores. No se sienten, no se sienten, les voy a dar su premio. No se sienten los hermanos adultos. Los que han bailado no se sienten para que reciban su premio. Si me ayudan a darle el premio. A ver, chicos. Cristel, a ver si me ayudan. ¿Me escuchan allá? Cristel, a ver, los chicos que me ayudan, vengan para acá un ratito, vengan. A ver, vamos a entregarle el premio a cada uno, ¿ya? A los que han bailado. Ahí está, coge un premio y le entre. Cualquiera, cualquiera. A todos los que han bailado. Entregamos los premios. Muy bien, a ver. Y a ver. A los que han bailado, a los que siguen bailando, a tener su premio. Muy bien, entregamos premio a nuestra hermana. ¡Aplausos para ella! Otro premio para ella, otro premio para ella, otro premio. Muy bien. Sus premios. Sus premios. Muy bien. Ya, ahí está. Dale para que se tome. ¿Tienes que bailar? Primero, bailen. Sí. A ver, ahora vamos a escuchar otra canción de Arma y Violín. ¿Qué música quieren? ¿Qué música quieren? ¿Carnavales? Gracias, muy amable. ¿Carnavales? Desde lejos he venido. Desde lejos he venido. Pero eso tú no reconoces. Pero eso tú no reconoces En un lugar, en un lugar En un lugar, en un lugar En un lugar, en un lugar Inicia aquí la música A ver Saquen su pareja Vayan sacando a su pareja ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Levanten la mano a las solteras Solteras Dicen chicas Aquí están las chicas Muy bien, ahora sí Saquen su pareja No está mucho con alguien Ah, eso qué calor ¿Ya? A ver ¿Ya has comido un poco? ¿Cómo se puede oír? ¿Cómo se puede oír? Tú sí No te llenes A bailar Para que ganen su premio A bailen Ahora Ari A ver ¿Dónde están los chicos? Para que saquen a bailar a los abuelos Gabriel Bailar Cristel Saquen aquí a los abuelos a bailar ¿Dónde está Raquel? Para que saquen a bailar ¿Dónde está Melani? ¿Dónde está Esther? ¿Dónde está? Para que bailen aquí con los abuelos A ver, ¿dónde está? ahí está la vida es una cosa vamos a bailar a ver las cámaras, las cámaras, las fotos va a bailar el padre ¿tú de qué barrio eres? el barrio de Tapillo afuera hay una abuelita Melania, afuera hay una ancianita Raquel, afuera hay una abuelita María Susa, afuera hay una abuelita Froilán, afuera hay una abuelita ¿alguien que le invite a pasar? ven hay una abuelita dicen que le invite a pasar a la señora ya está yendo no, yo estoy ¿alguien que me位? no, yo estoy ahí va a ser tequi, 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 tequi Susus, 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 Susus Who are you good? Honey Amma would hunt you Amma would hunt you Amma Amma Amaco Guajaspaya, Amayaquispaya ¡Arriba, pausa! ¡Arriba, pausa! ¡Hey, hey, 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 hey! De Paco, de Melania, sus hijos, sus hijas que le saquen a bailar a sus papitos A ver, los hijos saquen a bailar a sus padres A ver, saquen los hijos a sus padres ¡Arriba! ¡Atala, pata! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ama yakifinampia! ¡Ya04! ¡Y gli undículos ven Chris Unde ¡Kabig krijgen ¡Dení! ¡Hey! 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 ¡Dos soy! ¡Dos soy! ¡Es el calor! ¡Eso! ¡Esta es el premio a la Navidad! No se olviden del 26 de febrero y cumpleaños aquí mismo El 26 de febrero traigan regalos, si no, no entran De una vaca para arriba, de una vaca para arriba La entrada es una vaca ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es el pensamiento! ¡ Es el pensamiento! ¡A la fuerza, cuencio! ¡No llenas! ¡Hey! 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 necesitas huevi kunas tus uchis mamakunas niñakunas niñakunas voy votando necesitas voy tomando las capitas voy votando escuchen, escuchen las tramposas, escuchen escuchen los cholos mentirosos cholos mentirosos, caramba aquí todos son fieles aquí todos son fieles hay, 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 hay ama wakafaya, ama wakafaya ama wakafaya mamakunas, niñakunas 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 lo mismo no no a la chola me tiró no no bueno no así que cuidado, ya, cuidado 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 con los tuernos no 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 zapateo, zapateo, zapateo sacale la miel sacale la miel ven, dime pobrecito ahorita la voy a dar sacale, sacale, sacale para que vean la miel sacale la miel que están bailando acá atrás quieren voltear a ver ya le ganó, ya le ganó mueve tu cu mueve tu cu mueve tu cuerpo sacale la miel eso, eso hey, hey, hey sacale la miel sacale la miel te voy a partir para ver o estás bien muy bien ahora ahora agárrense hey, 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 hey agárrense ya hey, 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 hey eh a ver, cantando, cantando y bailando sin llorar, sin llorar cantando y bailando ama Guajaspaya, niña Kunas ama, 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 ama Guajaspaya se llama Jacky Kuchy ¿ya ves? doy pedazo, dale un pedazo de queso ya que vaya como Cholito eso, eso hey, hey ¿dónde están las solteras? que han venido en esta noche solas en este día que digo espera, espera Cris hay que quitarle, quema mucho espérate, espérate espérate yo no voy a salir quema mami, quema la gana esto la gana esto que es el número de contras que le notó a la gana si 987374286 ya viene ese número para contras Alien nuestra periódica hay que terminar ay, 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 ay ay Un ratito ahorita les vuelvo a transmitir